Fue una opinión que yo di en un canal de televisión, que me pagaban por dar Laura Opina, y yo opiné. No una, sino dos demandas, que están persiguiendo actualmente a la señorita Laura, al menos por parte de los actores Irina Baeva y Gabriel Soto. Los problemas continúan y parece que ella no le teme a nada en cuestiones legales. Laura Bosso se defiende y da nuevos detalles sobre la segunda demanda interpuesta por los actores. Me notificarían por la fuerza pública, eso no significa que me van a detener ni nada por el estilo. ¿Acaso Laura Bosso sí estará dispuesta a pagarles el dinero que ellos están exigiendo? Después de que se revelaran todos, todos los problemas que tiene Laura Bosso con su ex Cristian Suárez, ahora es la propia peruana quien decide hablar y comentar el por qué no le pudieron notificar de esta segunda demanda, la cual ahora se hizo por la vía civil. Recordemos que el abogado de Irina Baeva y Gabriel Soto dijo que fueron a su domicilio y que el vigilante dijo que ella no vivía más en ese lugar, una declaración que probablemente la podría meter en muchos más problemas. Ahora la señorita Laura comentó que fueron del juzgado a Rubén Darío, el domicilio en el cual ella vivía, y al no encontrarla le notificarían por la fuerza pública. Pero Laura nos aclara a todos y cada uno de los que no entendemos este lenguaje tan propio, y con tanta terminología política, que esto no quiere decir que la vayan a encerrar o algo así, sino que más bien sus abogados se pusieron bien vivitos, y aclara que esas dos demandas casi casi no sirven de nada. Los abogados se rieron mucho porque aquí no existe difamación, acá fue una opinión que yo di en un canal de televisión. Laura Bosa también bromeó al respecto, y dijo que ella sería multimillonaria si demandara a todas y cada una de las personas que han hablado de ella y que la han criticado. Además ella quiso aclarar que no actuará en contra de Gabriel ni de Irina. Suárez, no en el caso de Gabriel Irina Baeva, eso no es contra demanda, no hay ahí nada. La conductora de televisión se dijo muy tranquila, y mencionó que así como pudo comprobar contundentemente en el caso de Cristian Suárez, toda la falsedad que se decía en su contra, en el caso de Gabriel e Irina ella podrá demostrar que lo que dijo únicamente fue su opinión, y que de hecho la dio sin mala intención. Ella platicó que únicamente fue a ese programa, le preguntaron al respecto y ella opinó, ella dijo su pensar, la dio sin mala intención. Simple y sencillamente es como si a ti te preguntaran, oye, ¿qué te parece el color morado? Tú puedes decir me gusta, no me gusta y ya, pero si el color morado pudiese hablar, claro que le afectaría que las personas dijeran que no les gusta. Laura Bozzo comentó que se le hacía bastante extraño, como es que revistas, por ejemplo, TV Notas, no hacían más escándalo de su caso con Cristian Suárez, el cual parece ser ella va ganando. Aquí fácilmente lo podemos explicar. Para ti, ¿quién es más famoso? Cristian Suárez o Gabriel Soto e Irina Baeva. ¿Cuál escándalo crees que vendería más? Pero por supuesto que en esta ocasión únicamente estamos escuchando la opinión de Laura Bozzo. Tal vez en el caso esté todo lo contrario. Probablemente la señorita Laura está a nada de pagar una multa gigantesca, y han sido sus propios abogados quien le comentan que mejor no diga eso. A eso se le llama disfrazar la verdad. Claramente podemos ver cómo ella quiere hacer más énfasis en la noticia de Cristian Suárez, que en el caso de Irina Baeva y Gabriel Soto. ¿Por qué crees que estará haciendo eso? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta hacer es leer todas tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que efectivamente las demandas por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva no le afecten para nada a Laura Bozzo? ¿Por qué crees que dio esta entrevista tan segura de sí misma? ¿Será que algo trae entre manos? ¿Crees que después de esta Irina Baeva o Gabriel Soto digan algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día. Acuérdate de activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y checa todo nuestro contenido en redes sociales. Cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.